Buenas noches Hoy aquí A punto de escuchar tu palabra y el mensaje que tú nos quieres dar en esta noche Papito queremos pedirte que tú limpies de nuestro corazón y de nuestra mente Todo aquello que pudiera estorbar o que quita espacio Para que nosotros podamos recibir Esta carta en este día que tú nos has escrito Gracias Padre porque a pesar de nuestra miseria, de nuestros errores Incluso de nuestra tibieza al buscarte e intentar servirte y honrarte Gracias Padre porque tú nunca nos separas de tu amor y de tu protección Quiero pedirte en esta noche Papito Por cada uno de los hermanos y hermanas que hoy están aquí Dame a mí las palabras adecuadas Dame labios de profeta y a todos mis hermanos oísos discípulos Para que aquí el mensaje que se transmita sea conforme a tu voluntad Para nuestra salvación y para el bien de todas las almas que lo reciban por internet Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Siéntense Buenas noches Perdón por los minutos de tardanza Mil perdones Qué bonito es ver un templo casi lleno Casi lleno ¿Por qué vinieron? ¿Les puedo preguntar para arrancar? Porque el Señor cura nos dijo Porque nos van a poner el sello a nuestros hijos Porque están en la catequesis ¿Cuál es la razón por la cual vinieron a Cuaresmales? ¿Vinieron el año pasado? O sea que ya me conocían Madre santa Bueno, ya no los voy a poder engañar Ya me conocen ¿No? Y ya más o menos saben El mensaje que Yo siempre le pido al Señor Consciente Yo he estado Al menos en dos ocasiones en mi vida He regresado de la muerte Al menos dos veces No crean que tocando las puertas No Me regresaron Literalmente de la muerte Y no soy un hombre Adulto Grande todavía Bueno, digo yo, ¿verdad? Quien sabe cómo me vea Pero Tengo 48 años No sé cuántos tienes tú Pero la vida a mí me ha enseñado La fragilidad De nuestro caminar Y todas las veces Cuando yo predico Cuando comparto la palabra de Dios O cuando me toca este Este don tan hermoso De compartir Cuaresmales Siempre pienso que pueden ser Mis últimos Cuaresmales Dios me puede llamar En cualquier momento No es que yo me quiera ir Estoy en un momento de vida Maravilloso Tengo a mi esposa Tengo hijos pequeños Pero si estás consciente Así quiero arrancar el tema Si estás consciente Que Dios te puede llamar En cualquier momento ¿Sí o no? Las mujeres contestan Los hombres dicen ¿Y cuándo te quieres morir? Cuando Dios Dí que falsedad ¿Se han estado muriendo? Uno dice que cuando Dios Diga Pero cuando la vemos cerca Es más Cuando se te está muriendo Alguien que quieres ¿Qué es lo que le pides a Dios? Sánalo Señor Sálvalo Y cuando nosotros Nos sentimos mal Corriendo A ver Que nos hagan algo ¿No? No nos queremos morir Es nuestra naturaleza humana ¿Por qué? Porque estamos metidos En la carne Estamos en el mundo Pintamos nuestra casa La arreglamos Hasta nos endeudamos Nos compramos ropa Tenemos cosas de más En nuestra casa Desperdiciamos el tiempo El dinero Nos aplastamos Viendo televisión Perdemos tiempo En el internet Hay quien hace maratones Viendo Netflix Viendo series En una inconsciencia total De que esta misma noche Puedes morir En una inconsciencia total De que este domingo Pudo haber sido Tu última oportunidad De ir a misa Y confesarte En una ceguera total De que estos cuaresmales Pueden ser La última llamada En tu vida Y en la mía Porque no nada más Te llama a ti A través de lo que dice El evangelizador A misa el primero Los cuaresmales Al primero Que se los doy Pues es a mí Porque siempre No solamente Hay que regresar Si no hay que vivir En gracia ¿Cierto o no? Si no Si mueres Y no estás en gracia ¿A dónde te vas? Ya bajaron las voces ¿Vieron? Ya no ¿Por qué? ¿Por qué no lo decimos Con convicción? Primero porque tengo A mucha gente En el pueblo de Dios En todas las parroquias A donde voy Infectada de una idea Estúpida De la misericordia De Dios Una idea errónea Dios es amor Dios es justicia Y Dios es misericordia Pero no puede haber misericordia Para el que no la pide No sé si me expliqué No hay misericordia Para el que no se arrepiente O sea Nosotros cuando alguien muere Decimos Ya está con Dios Ah caray Así de seguros A veces el papá Era una cosa terrible Se murió sin confesar Se fue alcohólico Violento No dicen No dicen Ya Dios lo necesitaba Ahí arriba Ya Diosito Ya lo llamó Ya está descansando En paz Quién sabe A lo mejor está Fuego lento Y como nosotros Vivimos en una ignorancia Terrible de nuestra fe Pues ni siquiera Oramos por nuestros muertos En esta cuaresma Cuántos fieles difuntos De tu familia y de la mía Cuántos familiares nuestros Es más A lo mejor eres viudo Viuda Cuántas almas Le suplican a Dios Que por fin Te encuentres con Él Para que en un acto De caridad y amor Ofrezcas indulgencias plenarias Por aquel que ya murió Y que ya no puede hacer nada Por Él Y que las únicas oraciones Que lo pueden sacar Del purgatorio Quizá de lo más bajo Del purgatorio Son las tuyas Y quizá se nos olvida En muchos momentos Orar por los otros ¿Por qué se nos olvida? Porque estamos ajenos De la vida de gracia Yo decía A mí me ha enseñado Eso el buen Dios Dos veces al borde de la muerte ¿Qué me enseñan? Hay que echarle los kilos El día que nos vayamos De este mundo No debemos de haber dejado Nada Levanten la mano Las mujeres que son casadas Por favor Las más felices Levanten la mano Pero levantenla bien Así como Levantan chuecas Así con los dedos Muy bien Mucha mujer casada Vive tu marido Está contigo Aunque no esté contigo Fíjate lo que te voy a decir Debes de entregarte En amor a ese hombre ¿Sí o no? ¿Se oyeron? Debes de entregarte Mujer en amor A ese hombre ¿Sí o no? Pues sí El sí es así Como Pues sí Pues ese es el chiste De los ejercicios Cuaresmales No No te debes De entregar así Pues sí ¿Cómo te debes De entregar? ¿Cómo debes De amar a tus hijos? Hombre que me escuchas ¿Cómo debes De enamorar a tu esposa? De cuidarla De cortejarla De chulearla De cuidarla De romperte la cara Por tratar de sacarle a tu familia ¿Cómo les debes hacer? Con todo el corazón Con toda tu vida ¿Qué vas a hacer? Vas a limpiar platos Límpialos bien Vas a hacer de comer Trata de hacer lo mejor posible Vas a trabajar a la fábrica Haz tu mejor trabajo No trabajas para tu patrón Trabajas para tu padre Que está en el cielo Para Dios Que te da la vida Y que ve lo que estás haciendo ¿Me expliqué? Sea lo que hagas Lo que hagas Desde servir un vaso de leche Hasta venir a predicar En un templo Trata Que el día que te mueras La gente diga No se quedó con nada Era una loquita Una loquita Del amor Del servicio Del trabajo De la entrega A los demás Todo el tiempo ¿Me estoy explicando? Que duro este mensaje Para quien está acostumbrado Vivir en cámara lenta Que difícil este mensaje Para quien Usted cree Pues yo espero Que Dios me perdone Pues yo espero Que salgas de tu comodidad Antes de que te mueras Porque en este templo No deberíamos de ser Los que somos No se cuantos seamos No deberíamos de ser Cientos sino miles ¿No es cierto? Debería estar lleno ¿Y por qué no está lleno? ¿Por qué no está lleno aquí? ¿Por qué no tenemos gente Hasta en los balcones? Miren si fuera un artista Si les dijeran que viene ¿Quién? Luis Miguel Bueno hasta Les aseguro que se colgaban Como murciélagos De los balcones Así enfrente Para verlo Les aseguro Si les dijeran que Iba a venir ¿Quién? ¿Qué otro? A ver Digan Esta que se cayó Del helicóptero Iba a decir No esta Jenny Rivera No Estas venían Para Morbosos A ver A ver ¿Qué otro? ¿Qué otra? Chayán Dicen Otro El buqui Alabanzas No nos atrevemos A cantar en el templo Yo veo el católico Mudo Mudo Vamos a cantar Y si se han fijado ¿No? Calladitos Yo me canso Que aquí me arranco Con la Si no tuviera sido Y todos se la saben Y hasta cantan Porque para el mundo Estamos hermanos Para perder el tiempo En el whatsapp Para andar Mandando tonterías Para andar Criticando En muchas ocasiones Murmurando Las mujeres Hasta hablando Mal de tu marido Y tu Hombre Andar viendo Mujeres Y buscando Pornografía Para eso Si estamos Buenos A eso Si le dedicamos Tiempo Voy muy rápido Bienvenidos A sus cuaresmales Si el padre Me invita Y yo siento Cuando le pido Al señor Luz Señor ¿De qué quieres Que les Una vez Me pasó Muy fuerte Antes de Los cuaresmales Le pregunté Al señor En oración Pero así Han sentido Cuando uno está Que sientes Como si el señor Te estuviera mirando ¿Les ha pasado? Estás hablando Con él Y es bien bonito ¿No? Y le pregunté Señor ¿De qué quieres Que les hable? Y me dijo De mí Clarito De mí No de ti Es más Ni de ellos Pues yo ya los conozco Ya sé Cómo son Dice la palabra Dice la palabra De Dios En Apocalipsis 2 He visto tus luchas He visto tus esfuerzos He visto tu amor Pero tengo algo Contra ti Y es que has Dice la escritura Y es que has Abandonado El amor Del principio Lo dice la Biblia Es que has Muchos de nosotros En algún momento De nuestra vida Fuimos buenos ¿Sí o no? ¿Nacimos buenos O malos? ¿Tu suegra también? ¿Tu nuera? Sí ¿Sí nacimos buenos? ¿De acuerdo todos? ¿Y por qué estamos Con por invertido? Tú voltea a tu alrededor Volten No se espanten Volten Volten a ver a los demás ¿Los ves contentos? ¿Sí los ves contentos? Pues hubieran visto Aquí las jetas Que yo veía Hace 10 minutos Cuando llegué Muy contentos No se veían Cuando tú sales a la calle Ves a la gente alegre Ves a la gente Enamorada de la vida Todo el mundo es amable Cuando subes al camión Te tratan bien Todo el mundo se pelea Por ser amable contigo Por ser ¿Sí? No Cuando estás en el trabajo Todo el mundo se esfuerza Compiten Por dar buen ejemplo Por no decir malas palabras Por respetar a una mujer Compiten los trabajadores Por hacer el mejor trabajo Para sus patrones Y los patrones En pagar lo más que puedan Y en tratar lo mejor Que les salga A sus empleados Así es el mundo ¿Por qué no es así? ¿Por qué nos echamos a perder? No es señalar al otro Cuando tú señalas al otro Tres dedos te apuntan a ti mismo ¿Cuándo dejamos de ser felices? Yo veo a mis hijos pequeños Que delicia ver a niños jugar Se pelean Se perdonan En dos minutos Ya volvieron a estar abrazados No hay rencores Dicen lo que sienten A veces te quieren tomar el pelo ¿Verdad? Cuando empiezan a crecer Te das cuenta Como empiezan ¿No? A quererte mentir Pero yo Yo me enternezco tanto Porque digo No cabe duda ¿No? Hecho esa imagen Y semejanza de Dios Yo creo que el Señor Hasta cuando tratamos De engañarlo Le ha de dar risa Le ha de causar ternura ¿No? Si ven como somos Como son los niños ¿No? Como vamos aprendiendo A ser manipuladores ¿No? Papi Papi No me compras ¿Tú con qué estás Manipulando a Dios? ¿Tú el día de hoy ¿Qué le estás pidiendo? Piensa en este momento ¿Cuáles son las necesidades? Estos cuaresmales Venimos a recibir ¿Se vale venir a pedir? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Sin miedo ¿Se vale pedir? ¿Dónde estamos? ¿Aquí dónde es? ¿La casa de quién? De Dios ¿Quién es Dios? Muy bien ¿La casa de tu papá ¿Sí o no? Bienvenidas las princesas Y los juniors de papá Esta es la casa De tu padre Esta es la casa De tu familia Estos que aunque no te hablen Son tus hermanos Aunque no los conozcas Cuando nos unimos Todos en oración Un hermano tuyo Cuando tú dices Yo me subo a la caminadora En mi casa No me han de creer Porque han de decir Ay sí Cuando me subo a la caminadora En mi casa Yo digo Señor Más cuando estoy cansado O cuando por una enfermedad Que tengo Tu inmune Se me inflan las articulaciones Son unos dolores Sabrosos Y duele mucho A veces caminar Y más aún Tratar de ejercitarte Yo me subo a la caminadora Y le digo Señor Que estos minutos de pasos Estos pasos que yo dé Concédeme por tu amor infinito Porque eres bueno Concédeme que algún sacerdote Y religioso Que se está alejando De ti Estos pasos sean De regreso a tu corazón Y a tus manos Transforma mi caminata Señor En amor En amor hacia ti De alguien que ha perdido La fe Convierte Señor Este pequeñito esfuerzo Que yo hago En una ofrenda Agradable a tus pies Ponlo Señor Esta intención Mía a tus pies Para que tal o cual Persona que yo conozco Perdone Y vuelva al camino Del bien Para que yo mismo Señor Pueda vencer Esta tentación Este pecado ¿Vale lo mismo Hacer caminata con Dios Que hacer caminata sin Dios? No Es una enorme diferencia Porque todo lo que vivimos Lo podemos hacer para Dios Entonces Me regreso Dos cosas ¿Por qué vinieron A los cuaresmales? Para conocer Muy bien ¿Alguien más? Para cambiar ¿Para bien o para mal Hermana? Para bien Esperemos que sí Luego nos salen peores Luego me dicen Oye Mario No es que Nos hace falta A mí Me enternece Tanto a veces Mis hermanos Me dicen Es que hace falta Venir y hablarle Bien a la gente Y es que hace falta Y es que Y yo les digo Y es que Que hace falta Que yo venga O hace falta Que tú abras la boca Y hagas tu trabajo O hace falta Que se despierte El evangelizador Que Dios ha puesto en ti El predicador La catequista El misionero ¿Qué es lo que hace falta? ¿Tú crees Que una buena predicación Es porque el predicador Es bueno Porque el predicador Se prepara Hermano Yo me he pasado Veinte horas Preparando una predicación En lugares muy grandes Cuando terminé De dar el tema ¿Sabes cuánto leí De mi predicación Preparada? Nada Te tienes que preparar Para servir a Dios No hay nada peor Que un católico ignorante Por eso hay tanta gente En las sectas Por eso hay tanto católico Que está apoyando A López Obrador Y su partido Es por ignorancia Y hay que decírselo A la gente en la cara Por ignorantes Que no te importa La cultura de las buchonas Por ignorantes Que tus hijos Escuchan peso pluma Por ignorantes Que vienes vestido A los sacramentos Quince años Confirmaciones Comuniones Como si fueras Una teibolera Por ignorantes Que no respetas A tu esposa Porque no sabes Cuál es el plan De Dios Para tu vida Ni que Dios Te está pidiendo A ti Para que seas Es una persona Que cambie Para bien Entonces venimos A los cuaresmales A mejorar ¿Alguien ya se quiere ir? No Yo veo cara así Como que Híjole Trummo este Mario Medio sabroso Este año Nos gusta que nos digan La verdad ¿Sí o no? Mentirosos No es cierto Ah sí ¿Te gusta cuando te dicen Tus verdades? Cuando tu marido Te dice Una, dos, tres, cuatro Le dices Gracias mi amor Te abrazo Con mi corazón Gracias porque Me permites Crecer en santidad El ver mis errores Porque yo no los veo Gracias mi corazón Por decirme Que soy una neurótica Por decir que Tengo mal carácter Por decirme Que ya ando de chismosa Por decirme Que me ubique Por decirme Que no te doy El suficiente amor Y me lo haces ver Gracias mi amor ¿Eso le dices? Ya ni quiero preguntar De los hombres ¿Cómo reacciona Un varón Habitualmente? Cuando le dice Sus verdades A ver No, no digan Mujeres No, ustedes No acabo la hora ¿Cómo? Agresiones ¿Sí? Agresiones De todo tipo En este impulso Que tenemos Los varones Que Dios nos puso Somos más agresivos Habitualmente Somos mucho Más agresivos Que feo ¿No? Es que Que aquel Que alguna vez Te conquistó Y te cortejó Y te amó Un día te lastime Horrible con lo que te dice O peor aún Con lo que te hace Que triste es Que nosotros De quien es De quien más Recibimos Heridas De los que no queremos O de los que sí queremos De los que sí queremos Nadie te dice Que el día de tu matrimonio Cuando llegas al altar Nadie te dice Esa persona Esa quien más Te va a amar Quien más vas a amar Pero también Quien más te va a lastimar Y a quien más Vas a lastimar En tu vida ¿Por qué? Porque son seres humanos ¿Te lo dijeron? No leíste Las letras chiquitas No leíste Ahí se nos advertía Serán una sola carne ¿Dónde está tu Pedazo Tu mitad de carne? ¿Vino contigo? No, no vino contigo Levanten la mano Los matrimonios Que vinieron juntos Estos cuares males Los que vinieron juntos Muy bien Todos un aplauso A ellos por favor Fuerte O sea Es que Hay que darles Un aplauso hermanos Todavía de que Se aguantan Todavía de que Se aguantan Que le hacen En la lucha Todavía de sus crisis Todavía de su cansancio Todavía No se rajan Y vienen buscando Al rey de reyes En la cuaresma Vienen buscando Al Señor Humildemente No sé Yo veo algunos varones No sé si te trajeron A fuerza Pero si vinieron Los dos Yo me quiero Imaginar La cara de Jesús Cuando te vio entrar Cuando los ve Entrar a un matrimonio Juntos ¿Ustedes creen Que el Señor No sonríe? Yo me imagino Al Señor Con una libreta Apuntando los nombres ¿No? Decimos en México Una frase Ya sacaste boleto ¿No decimos? ¿Qué dicen las mamás Cuando el Pero Vas a ver de cerca Esta chancla Ya sacaste boleto También sacamos boleto Con Dios Muchas veces El Señor Nos tiene que reprender Hoy simplemente En la mañana Una mujer Que me sigue Desde hace mucho tiempo En redes sociales Que no la conozco En persona Pero que es una mujer De Dios Me escribe y me dice Mi hijo se está muriendo Porque le entró Una bacteria Y la bacteria Se lo está comiendo Por dentro Y entonces Me pide oración Y me dice Lo van a tener que Volver a operar De urgencia Te pido oración Porque además No se quiere confesar No quiere saber Nada de Dios Y el pronóstico No es bueno Qué difícil Para una madre Que una bacteria Se esté comiendo A su hijo Pero más difícil No es tanto Que se coma el cuerpo Y que el hijo muera Más difícil Para un padre Es que un hijo Se te condene Se vaya al infierno Desprecia a Dios ¿Cuántos padres Tengo aquí Que tu hijo Vive en pecado mortal Que vive en unión libre Que está con un vicio ¿Cuántas mujeres Tengo aquí Que vives con un muerto Está vivo Pero está muerto Espiritualmente ¿Cuánta gente Conocemos a nuestro alrededor Que necesita Necesita venir? El Papa Francisco Dijo esa frase Maravillosa La iglesia No es un Museo Para santos Es un hospital Para pecadores Levanten la mano Los que son pecadores Una mano Los que son pecadores Dos manos Los que son muy pecadores Y hasta la cruzan No sé si están diciendo Xochitl Galvez O que están diciendo Muy bien Hasta la cruz Si somos pecadores Es que a estas alturas Con 20 minutos De cuaresmales El que no es pecador O el que siente Que no lo es Ya está muy enojado Con esta plática Ya está muy Ya le caigo No me soporta Yo me acuerdo Una experiencia Que me regaló el Señor Yo he conocido Dos casos en mi vida De Bueno he estado En muchos exorcismos Pero Dos casos en mi vida De posesos Que no se liberan O sea de gente Que tienen que orar Mucho tiempo por ellos Y que tienen No uno Varios demonios Y que Todos así Vieran las caras Les empiezo a platicar Y Este Pero es real Y uno de estos varones Es un hombre joven Y pues oraban por él Y no se liberaba Y no se liberaba La oración Todo lo vence Yo te hablo de los posesos Porque Un poseído Cuando está frente a Alter Cristus Cuando está frente a ese Cristo Que no alcanzamos a ver Que se llama Sacerdote Católico ¿No? Y inmediatamente Siente la presencia Y Ante la Eucaristía Bueno Todo lo que es santo y sagrado Que tenemos en nuestra iglesia El demonio Los demonios No lo soportan Un exorcista menos Porque saben que lo puede Arrojar para afuera ¿No? Entonces Acuérdense que Los demonios Cuando son expulsados No quieren volver Dice el Padre Fortea En sus libros Perdón No el Padre Fortea El Padre Gabriel Amort Dice el Padre Amort En sus libros Que los demonios No quieren ser sacados Del cuerpo de las personas Porque cuando regresan Al infierno Los vuelven a torturar peor Porque interrumpieron La obra De destrucción Que estaban haciendo En un hijo de Dios Entonces Satanás Los castiga De manera violentísima No quieren salir De un poceso Y nosotros Vemos películas Y por ejemplo Los católicos Les encantan Las películas De todo eso Y hasta Compran pirata Para verlas Y bueno Este Pero nos espantamos Cuando ven un poceso Yo les digo Si Este poceso Te asusta Porque Porque habla en latín Y porque Y porque Vomita Y porque tiene espuma Y porque se le tuerza La cabeza Y porque Pero hay muchos Que están más pocesos Y no sacan espuma Por la boca Hay muchos Que están más llenos De maldad Y eso no se les nota ¿Cuántos habrá aquí hoy? ¿Cuántos habrá? Tú lo oí a la cabeza ¿Vives en pecado mortal? No, no levanten la mano Por favor ¿Cómo crees que estás? ¿Vives en unión libre? ¿Estás? No, 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 no No digo No digo Miren La gente más buena Que Dios me ha permitido Conseguir Digamos Conocer en mi vida Y tratar ¿Dónde creen Que la he encontrado? En la iglesia católica Y miren Que tengo amigos Protestantes Dios me concede La conversión De todos mis hermanos Que están fuera De la iglesia Que fundó Jesucristo Pero He conocido Gente maravillosa Buenos sacerdotes Ni les digo Una cosa extraordinaria Pero ¿Dónde creen Que también Me he encontrado La gente más maldita Que he hallado yo En mi vida? Ni en los juzgados Ni en la política Bueno Me la he encontrado En la iglesia En los grupos apostólicos Disfrazados De buenas conciencias Yo siempre antes Hacía la broma Y ponía el ejemplo Del sacristano De la sacristana Del templo ¿No? Este Ese sacristán Que luego es el dueño De la parroquia Y que todo el mundo Se tiene que arrodillar Pero me acaba de pasar Hace poquito Me acaba de pasar Que terminé Dar el cuaresmal Y se acercó La señora Y me dijo Yo soy la sacristana Pero yo no soy así Le juro por Dios No hermana Le digo Se los prometo No miento Me acaba de pasar Y me ha pasado Muchas veces Porque Lo que le pasa Al hermano Le puede pasar A uno ¿Cuántos de los Que están aquí Pueden ayudar A otros Porque ya fuiste Adúltero Porque ya saliste Del adulterio ¿Se oye en el silencio? Son de los temas Más fuertes Pero cuánta gente Ha tenido que superar Cosas terribles En su vida No solamente Porque se las hacen Sino porque las hiciste Y tú sabes En tu conciencia Que las hiciste Y se te olvida Y de repente Le exiges a Dios Y de repente Te enojas Y de repente Disilusionas Y la gente Dice No Mario Yo ya no quiero Ir al grupo De la iglesia No es que Hay mucha gente Muy fea Y muy hipócrita Espejito Espejito Si tú te sales De la iglesia Porque hay gente Horrible Es que nunca Encontraste a Jesús En la iglesia Nunca realmente Te encontraste con Dios Por eso Por tercera vez Les pregunto ¿A qué venimos A los cuaresmales? A aprender ¿Qué dijimos? A cambiar para bien ¿A qué más venimos? Perdón A encontrar a Dios ¿Qué más? Échenle ¿A qué venimos? A buscar la conversión Muy bien ¿Quién necesita conversión? Todos En tu casa ¿Quién la necesita? ¿Los demás o tú? Fíjate lo que te voy a decir Tú estás pidiendo Por la conversión A alguien de tu casa Pero ese alguien De tu casa No se convierte Porque tú No te conviertes Porque no le alcanzas A dar testimonio cristiano No se le antoja Venir Porque eres un jetón En tu casa Porque no lo atiendes Porque no lo sirves Porque no lo perdonas Por cómo lo tratas Me estoy explicando Eres el principal Promotor de Cristo El problema Es que eres un reportero Y no un testigo Vas y platicas De lo que otros te dicen Tú tienes que hablar De lo que Cristo hace por ti Todos los días De cómo el amor de Dios Te va dando sus favores Y te va ayudando a crecer Todos los días San Francisco Cuando iba San Francisco de Asís Cuando iba de pueblo De pueblo en pueblo En su misión Cuando lo iba descubriendo Hay una escena Les recomiendo mucho El libro de Florecillas ¿No? Hay una escena Que a mí me conmovió tanto De la biografía De San Francisco de Asís Donde Se juntaba él Hacía parejas ¿No? Se juntaba con alguno De sus monjes De estos frailes Que fueron sus primeros discípulos Y se iba a los pueblos A pedir limosna Y a predicar el evangelio Y juntaban Para los pobres Y pedían piedras ¿Se acuerdan? Quien le gusta la historia ¿No? Para reformar los templos Hay una escena maravillosa Donde San Francisco de Asís Le dice Gil Su hermano Hermano Francisco Le dice Vamos a predicar Al siguiente pueblo Y le dice Sí hermano ¿Y qué vamos a decir? Y San Francisco Le contesta esto Y le dice Vamos a predicar Y si es necesario Hablaremos Porque no necesitas Hablar de Dios Para llevar a alguien A Dios Con tu puro ejemplo Tu trato Tu amor a los demás Que la gente diga Esa tía La verdad es que Es bien aburrida Porque es la aleluya Que siempre quiere Bendecir los alimentos Pero es la tía Que mejor me trata Pero es la hermana Que más me escucha Pero es el hermano Que me perdonó Lo que ocurrió Pero es el hijo Que me pidió perdón Siendo que yo fui Quien le fallé Él me pidió perdón A mí No sé si me estoy Explicando Estos cuaresmales Yo sé que En el primer día Siempre les tengo que decir Traigan libreta Y traigan biblia Porque ustedes En esta mente portentosa Piensan que se van a acordar De todo Traiganse una libreta Algo podrán Apuntar Y traiganse su escritura Si yo no hablo solo La biblia Dijimos hace un año Ustedes se acuerdan Porque vi mis notas La biblia No es un libro ¿Qué dijimos que era? La palabra de Dios ¿Alguien más? La verdad La biblia Es una persona Es una persona Tú abres la biblia Estás hablando ¿Con quién? Con Dios Estás hablando Y ahí ves que te habla Clarito 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 ¿No? Ahí ves hasta Que no nos gusta Lo que nos sale La voy a volver a abrir Dicen No Porque aquí como que Me regañaron Aguántese Lo que Dios Le está diciendo Te está hablando Claro ¿Qué le pides a Dios? Antes de abrir la biblia Ponte en oración Claro No practiques Bibliomancia ¿Verdad? Porque hay muchos Que están abre Y abre Y abre Y abre la biblia A ver que le sale Y a cada rato No, no, no Y no es solamente Abriendo la biblia Encontrándose con Dios En su palabra Es en la oración Es en la comunión Es en la misa Es en la hora santa Pero también es en el abrazo Con tu esposo Pero también Es en el rosario Con tu familia Pero también es en el día de campo Pero también es en la sonrisa Pero también es en Cómo haces tu trabajo Me estoy explicando Encontrarse con Dios Es encontrarse con el otro Y se nos olvida Queremos venir al templo A encontrarnos con Dios Cuando el mismo Jesús Nos dijo El que a uno de estos Se lo hiciste A mí me lo hiciste Bienaventurados Bienaventurados los pobres Bienaventurados los que ven Por los demás Por los desfavorecidos Por los protegidos Por los desprotegidos Si en una cuaresma Tuviéramos que resumir La esencia de la vida cristiana Voy a entrar mañana Más a profundidad Con el desierto Pero si lo tuviéramos que resumir Yo creo que lo podríamos hacer En tres palabras El católico que se quiere encontrar Con Dios Número uno La adoración a Dios ¿No? Lo primero es el culto a Dios ¿Ese católico que no viene a misa ¿Es católico? Él dice Católico dice Dice el que es católico Católico que no se confiesa Católico que no viene a misa Católico ¿Cierto? O sea El culto a Dios La adoración a Dios Esta es La casa Deberíamos entrar descalzos Esta es la casa de Dios Es un lugar santo Aunque te estés durmiendo Te estás durmiendo En un lugar santo Pero este es un lugar santo Es la casa de nuestro Padre Es la casa de Dios Del Rey del Universo El culto a Dios Segundo ¿Qué nos recuerda a la cuaresma? ¿Qué nos se nos ¿Cuál es el llamado de Dios En cada cuaresma? ¿A qué nos llama Dios? Muy bien A la conversión ¿A qué más? Al arrepentimiento Van de la mano ¿Por qué? Porque no hay conversión Si no te arrepientes Si tú crees Que te vas a convertir Por eso dice la gente Yo soy bueno ¿Convertir de qué? Si yo no robo Siempre he sido Me dice la señora Yo siempre fui Gracias a Dios Una extraordinaria madre Y una excelentísima esposa Le digo hermano ¿Usted cree? Nomás con oírla La excelentísima le digo ¿Será? Aquella gente que dice No, yo soy bueno Miren hermanos La cuaresma Es un ejemplo Cuarenta días Se fue el Señor Al desierto Se sabe la historia ¿No? El Señor estaba enojado Porque tenía hambre ¿Sí o no? Regresó reventando Contra los discípulos Diciéndole a ver ¿Quién era el cocinero? Ya no me acuerdo Bueno Llegó exigiendo Diciendo Me sirven un panecito Porque ¿Cómo está tu marido Cuando no hace nada? ¿Está bien cuaresmal? Apacible en oración Así te dice El tiempo que te tardes Yo aquí le estoy dando Gracias a Dios Contento con la vida Digo de los hombres Pero todos Todos El Señor se fue Cuarenta días Para ir cerrando mi tema El Señor se fue Cuarenta días Y así debemos arrancar Estos ejercicios A ver Es bueno recordar Cada año Porque ese es el segundo elemento El segundo elemento Es La conversión El arrepentimiento Voy adelantando De una vez el tercero El tercero ¿Cuál es? El tercer elemento De la cuaresma ¿Cuál es? Dijimos ¿El primero cuál era? La adoración El culto a Dios ¿El segundo? El arrepentimiento La conversión ¿Y el tercero? Ahí vamos Ahí vamos Es uno de los sinónimos ¿El tercero? No Tiene que haber oración En el arrepentimiento ¿No? Tiene que haber Encuentro con Dios Diálogo ¿No? La conversión Se da en base Al diálogo con Dios Al encontrar Miren Acuérdense que El Señor Jesús Cuando se quiso definir A sí mismo Utilizó palabras Perfectas Al final Él no es sabio Él es la sabiduría Y Él dijo Yo soy la luz ¿De dónde? Yo soy la luz Del mundo ¿Incluye tu casa? ¿Por qué en tu casa Hay tinieblas? ¿Por qué hay tinieblas En la forma de comportarse De tratarse? ¿Por qué? ¿Por qué hay tinieblas? Vuelvo a preguntar Él dijo Yo soy ¿Qué? ¿La luz de qué? Del mundo Vuelvo a preguntar ¿Incluye tu casa? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no entró Jesús? Nomás lo tienes ahí colgado Ahí tienes el crucifijo colgado La Biblia Está llena de polvo Ahí va a venir El Padre Víctor A comer Ahí limpia Porque Jesús No ha entrado a tu casa Eso de Yo soy la luz Del mundo Tiene Nos podríamos aventar Aquí unos cuaresmales Completos con eso Yo soy la luz Del mundo Porque cuando no Estamos con la luz Que es Jesús No vemos Ni cómo somos En realidad Ni cómo son los demás En realidad Ni cuál es mi misión En la vida Ni si estoy haciendo Lo correcto No Ni en el cochinero Espiritual En el que estoy viviendo No me doy cuenta Estoy a oscuras No alcanzo a ver nada Pero cuando entra la luz ¿Para qué venimos A los egresos cuaresmales? Para encontrar la luz Venimos siguiendo la luz ¿Me explico? Ahí andamos ¿No? Corremos detrás de la luz ¿Por qué? Porque queremos Que la luz nos ilumine La conversión es eso Ya me acerqué a la luz Y ahora sí volteo Y digo Guácala Soy un leproso Soy mentiroso Soy egoísta Soy lujurioso Soy argüendera Soy No sé si me expliqué Pero me pude dar cuenta Porque me acerqué a la luz Salí de la oscuridad Y entonces el Señor Me reveló Quién en realidad Soy yo ¿Vamos bien? Y cuando yo veo En realidad Quién soy El Señor me pide Que yo pase Este segundo es Polvo eres Y en polvo te convertirás ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos polvo o no? ¿Ustedes las mujeres Fueron hechas de la tierra? ¿Sí o no? No, no han leído el Génesis Ustedes no fueron hechas De la tierra Nosotros fuimos hechos De la tierra ¿Ustedes de qué fueron hechas? Para no sentirse mal Dicen Del corazón de Dios O sea, sí Todos Venimos de ahí Pero fueron hechas De la costilla de Adán Pasado mañana Voy a dar En el tema La explicación puntual De por qué somos distintos Por qué nuestra naturaleza espiritual Es diferente Siempre hay que recordarlo Somos distintos Por nuestro origen Les da mucha risa Cuando yo lo explico En los cuaresmales siempre Pero les digo ¿Por qué Satanás Se acercó a Eva Y no se acercó a Adán? ¿Nunca habían Hecho una reflexión? ¿Por qué se acercó a Eva Y no se acercó a Adán? Este asunto De la caída Del pecado De que perdimos la gracia Y salimos del paraíso ¿Por culpa de quién es? ¿Qué de Eva? Es de ustedes, señoras Y sigue siendo En gran medida En tu familia Tu familia Hay tanta oscuridad Porque tú no has llevado La luz Cuando una mujer joven Me pregunta y me dice Oye, Mario ¿Estará bien? Que mi madre Es que hay muchos niños chiquitos ¿Cómo le hago para? No, no puedo Este Cuando alguien me consulta Y me dice Sobre alguna cuestión Que se ponen a ver Juntos un matrimonio Y era de impureza Y me dicen ¿Estará bien? De veras Cuando en una casa Están oyendo a peso pluma De veras De veras Te preguntas Si está bien De veras Cuando Sales a la calle Con mayones Cuando vienes En tenis Y en short A la misa De veras Aquí en los cuaresmales Nos preguntamos Sin que nadie nos oiga De veras Te preguntas De veras Estará De veras Necesitaremos Una reflexión Sobre si está bien Cuando decimos Una mentira ¿Qué dice la Biblia? Di sí Cuando sea sí Y di no Cuando sea no Yo le hago Es más Yo me acuerdo En el inicio De mi conversión Yo me hice un reto Y dije Voy a vivir Sin mentir Y luego abogado A ver La mentira No es funcional No No saca de broncas Nos Estamos acostumbradísimos A mentir Acostumbradísimos A mentir Saca la mentira Y entra ¿Quién? Entra la verdad El otro nombre Del Señor No puede haber Dos cosas El Señor dice Yo a los fríos Los vomito Porque eres frío Te vomito ¿No nos da miedo? Te vomito De mi boca Porque no eres Ni frío Ni caliente Yo platicaba La anécdota Hace un par de semanas De un hermano sacerdote Que cuando alguien Tomó la decisión Y dijo Yo me alejo De Dios Un hombre Mayor que yo Dijo Me aburrí Me cansé Puros hipócritas Los curas son esto Y lo otro Aquí y acá Me voy De la iglesia Para nunca más Volver El sacerdote Le dijo Porque además Este hombre Lo fue a decir En confesión El sacerdote Le dijo Perfecto Te vas de la iglesia Pues yo te recomiendo Que cometas Los peores pecados Los más sabrosos Que hagas Las cosas Que has querido Toda tu vida Que te cumplas Todos tus antojos Que pruebas Lo que quieres Que hagas lo que quieras Para que por lo menos Si te vas a condenar Y te vas a ir al infierno Pues sea por algo Que valga la pena O sea Métete en el lodo Bien Empuércate bien Porque De todos modos Si eres mediocre Te vas a condenar Dios nos quiere Con una decisión De decir Con Dios O sin Dios Y así vamos a arrancar hoy Con Dios Todo Sin Dios Nada No pero A ver Si nos queremos Ir al cielo O no Cuando Cuando Dios Lo decida Hacemos una oración Le pedimos al Señor Que esta noche Muramos todos Allá atrás Todos de acuerdo No te gustaría Encontrarte con Dios Llega Y por qué No te quieres ir Que hay aquí Que tanto te Ata No me digas Que tu Suegra No te quieres morir Que los santos No dicen Muero porque No muero Como Santa Teresa Que los santos No se quieren No decía San Pablo Para mí La vida es Cristo Y morir Una ganancia Ya Ya se quieren morir Por qué Tú y yo No nos queremos morir Por qué Tenemos miedo A la muerte No estamos preparados ¿Cuándo Te vas a preparar? Todos los días Estos cuaresmales Para qué Deben de servir Para tener Perfectamente Claro una cosa Se salva Quien muere En gracia de Dios ¿Cierto o no? Muy bien Para estar En gracia de Dios La solución Es siempre Confesarnos ¿Sí o no? Pues no Porque por eso Vamos al confesionario Y pasan Y pasan Y pasan Cuaresmas Y no tenemos Una conversión profunda Porque vivimos Bajo esta ley No sé si me estoy explicando Vivimos bajo la ley Y no bajo el amor De decir Pues lo voy Es más A veces habrá quien diga Bueno pues ya lo hice Lo voy a volver a hacer Al cabo que me voy a confesar ¿Qué tiene no? Pues ya entrados en gastos Pues Total Ese es el problema Por eso no crecemos No caminamos En la fe y en santidad ¿Por qué? Porque voy Y me confieso Y vuelvo a lo mismo Voy me confieso Y vuelvo a lo mismo Otra vez Esta cuaresma Es como si el Señor Te dijera ¿No quieres dejar eso? ¿Sí se podrá o no? Los mismos discípulos En la escritura ¿Eran los mismos Cuando el Señor Los fue conociendo? Cuando los fue invitando Que al final ¿Eran los mismos? No para nada Al principio Los discípulos eran Así en su estado natural Al fin pescadores De su tiempo La gran mayoría Hombres de Galilea Pero como eran Los discípulos Como tú Y como yo En muchos momentos ¿No? Se enojaban Y le decían Señor ¿No quieres que hagamos Que baje fuego del cielo Y los chachicharre A todos estos? ¿No? Es como si fuera Mexicano ¿Quieres que nos los echemos Estos? ¿No? Porque no te escuchan Porque no creen En tu palabra Eran peleoneros Eran vengativos ¿No? Andaban buscando Un líder Un líder revolucionario Esos andaban En la 4T Esos andaban Buscando un Mesías Alguien que les diera Pan y pescado Vergüenza Le debería dar A la gente Que está apoyando Este gobierno Que porque les da dinero Vergüenza Nos debería dar A nosotros Que los adultos mayores Que porque este Narcotraficante Les vende la idea De que porque Es que son las ayudas De López Obrador No me digas ¿Y de quién son las ayudas Aquí en León Cuando los días El 30 de abril Pasan por las avenidas De la ciudad Los miembros Del cártel Que quizás tú ya sabes Y andan regalando Pelotas y juguetes A los niños ¿No los has visto? ¿No los has visto? En los municipios De aquí de Jalisco De Michoacán De Guanajuato Encapuchados Mándame un Yo te mando los videos Formadas las señoras Con su crucifijo Su medallita milagrosa Formadas para recibir La licuadora Para recibir Los narcotraficantes Con su mante Y con el rostro tapado Ah Pero venimos a misa No sé si me explico Ah Pero nos decimos católicos Y adoramos a la santa muerte Ah Pero vengo a los cuaresmales Y no me traigo Literal De los cabellos A mis hijos ¿Tienes autoridad Sobre tus hijos ¿Sí o no? A ver ¿Sí o no? Sí tienes Muy bien ¿Y le ejerces? Honrar A tu padre y madre ¿Es un mandamiento ¿Sí o no? Muy bien Honrar Honrar Nada me voy a extender Ya hoy El verbo es Honrar No es Someterte A tu padre y madre No es Obedecer En todo A tu padre y madre Porque muchos De los que estamos Aquí muy probablemente En casa No tuvimos O hoy Todavía O hoy todavía No tenemos Un buen ejemplo cristiano Y eres tú El que se está Acercando a la luz Para tomar esa luz Y llevarla Con los tuyos Pero primero Agárrala bien tú No sé si me explico Porque muchos Quieren ir ciegos Todavía Quieren ir a compartir Quieren ir Hay que acercarse ¿Para qué? Para conocer más al Señor Para vivir como hijos Y no como limosneros No le pedimos con fe Con confianza Hay que pedirle con confianza Mira Voy cerrando Y te platico una anécdota Yo muchas veces He compartido esto Cuando yo me encontré Con el Señor Yo le decía Señor Híjole Cómo me gustaría Predicar En un retiro grande Me encantaría Señor ¿No me lo regalas? Como el niño chiquión ¿No? ¿No me lo regalas? Retiro más grande Ay Señor Qué maravilloso Pero ahora viene El encuentro nacional De no sé dónde Me llamaron Ojalá sea porque Me van a invitar A predicar Y son como Diez mil personas ¿En dónde? Ya a estas alturas Hermana ¿En dónde no? En todos lados Y después no fueron Diez Después le pedí Predicar frente a Veinte Y todo lo que le iba yo Pidiendo Me lo iba concediendo Pero un día Me espanté ¿Por qué? Porque le pedimos A Dios Pero entre más Dios nos da Más responsabilidad Tenemos Sí O sea Pidan y se les dará Pues sí Pero me vas a responder Por lo que te di Y con eso termino Mi primer tema ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿De qué te va a pedir cuentas Dios? Levanten la mano A los hombres casados Levantenla bien Hombre Les tiembla Deja la mano arriba Tú varón que eres casado Y que tienes la mano arriba ¿Quién es tu suegro? El hombre que Ayudó a la concepción De esa mujer O tu verdadero suegro Es Dios ¿Quién te va a pedir cuentas De esa princesa? De esa hija de Dios Que escogí de por esposa ¿A quién se la debes? Baja la mano No te apura A Dios se la pedimos ¿No es cierto? El día que la fuiste a pedir Eso Cuando veniste al altar Ahí está la cosa Mujer ¿Qué te ha dado Dios en la vida? ¿Te dio marido? ¿Te dio hijos? ¿Sí? ¿Te dio bienes? ¿Sí? ¿Te dio de comer? ¿En tu casa desperdicia comida? No No dicen ¿Qué cuentas vas a dar? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Entonces nos morimos Hoy en la noche? O sea vuelvo Si vamos también ¿No? No Quiero cerrar el tema Así que se vayan Diciendo Señor Cierro los ojos Llévame Estoy listo Porque si no estamos listos Aquí estamos viendo un problema Vienes a la iglesia Pero no vives en gracia El cielo es para los que mueren Viven y mueren en gracia No significa que no nos caemos No significa que no cometemos pecados Pero siempre vamos detrás de la luz No sé si me explico Siempre viviendo bajo la luz del Señor Siempre en el camino correcto Ya no te permiten Mi primer formador Carlos Cordero Dios lo bendiga Carlos Carlos me enseñó y decía El problema de la conversión Es que ya después uno no peca a gusto Pero así nos pasa ¿No? Ya muchas cosas Es más cuando te vas a portar mal Sientes inmediatamente Como el Señor te dice ¿A dónde vas? Ah ah No lo hagas Pero ahí vamos Ya empezaste a oír la voz de Dios otra vez Otra vez eres su oveja Bienvenido a la casa de Dios En tus ejercicios cuaresmales ¿Por qué entraste por esa puerta? Porque haces Me ¿No? Ya hueles Ya no pareces lobo Vas detrás de la luz Oíste la voz del pastor Y la voz del pastor te dijo Ven a los cuaresmales Quiero encontrarme contigo No es lo que dice el evangelizador Es lo que Dios te tiene que decir en estos días Y nos vamos a ir cada uno Con un mensaje distinto Porque de una charla como esta A cada uno Dios Nos toca y nos habla de una manera distinta Pero ¿A cuántos vas a traer mañana? ¿Vas a traer a alguien? Las caras de preocupación así Hagamos la lucha por traer a alguien ¿No? ¿Sí o no? Por favor Nuestro querido amigo Ese predicador maravilloso Marino Restrepo Se murió Tuvo esta visión de Dios Abre los ojos Y cuando abre los ojos Después de haber estado muerto unas horas Se encuentra en un cuarto oscuro Y cuando abre los ojos se espanta Porque hay un tipo Que está sentado enfrente de él Que él no conocía Lo ve y se espanta Y él dice ¿Dónde estoy? Y él dijo Ya, ya, ya me morí Y peor se espanta Porque el hombre aquel Le empieza a hablar Y le dice ¿Tú qué haces aquí? Marino Y le dice ¿Y tú quién eres? Le contesta a él Y le dice Yo soy alguien que ya murió igual que tú Le dice Pero que ahora estoy aquí encerrado Y no puedo ir a la luz Porque en mi vida Nunca se me habló de Dios Y tú estás hoy aquí conmigo en el purgatorio Porque tú tenías por misión en la vida Hablarme a mí de Dios Y como tú no cumpliste con la misión que Dios te dio Ahora, tanto tú como yo Tú por no haberlo hecho Y yo por no haber conocido a Dios Los dos no pudimos llegar al cielo ¿Cuántas personas te estarán esperando? Porque muchos en nuestra infinita arrogancia No queremos asumir responsabilidad Porque muchos de nosotros en nuestra infinita soberbia Decimos Yo sé más que los demás Y cuando estamos en la iglesia No somos capaces de dar amor a nadie ¿Por qué? Porque no tenemos humildad Empecemos nuestros cuaresmales Con una tarea Si les parece bien Vámonos a casa Con una tarea similar a la que les dejé El año pasado Te hice una pregunta Y así termino ¿A ti que te ha entregado Dios? ¿Le vamos a dar cuentas a Dios De todo lo que hay en este momento En nuestra casa? ¿Sí o no? Sí De las personas A ver Mujeres levanten la mano A ver Están bonitas Todas las mujeres Levanten la mano Oye baja en la mano Mujercita que acabas de levantar la mano ¿Qué hay en tu casa Que no le agrada a Dios? Mi marido dice ¿Qué hay en tu casa Que no le agrada a Dios? ¿Las qué? Las peleas Se las voy a poner más fácil Vamos a pensar en cosas físicas Materiales Que se puedan tocar Agarrar Vender ¿Qué hay? La televisión Bueno, la televisión en sí misma Según como se use ¿No? Celular Pues también El celular no es malo No más que el problema Es el apego al celular O lo que buscas A través del celular Este Voy dando ideas Porque ya nos tenemos que ir Sobre todo a las mujeres jóvenes Esto les va a generar un problema Ya no van a querer venir mañana Si tú llegas a tu casa Y abres tu closet ¿Ahí hay algo Que no le agrada a Dios De tu ropa? Te voy a decir Algo más feo ¿La Virgen María La Madre de Dios Se pondría tu ropa? ¿Y tienes Toda la ropa que tienes Se la pondría Tu Madre del Cielo? ¿Sí o no? Me dice una parroquia Es que ya no tenía sobrepeso No te hagas No te estoy hablando de eso Sabes de lo que te estoy hablando ¿No? Y a los varones Lo mismo Si en este momento Llegar el Señor Jesús Dejaras de respirar Y te murieras Y te dijera Mira mijito Yo siempre te he amado Con amor eterno No te preocupes Tu juicio Tu juicio va a ser Únicamente Por tus conversaciones En internet Y por tu galería De fotos que tienes En el celular Ahí voy a medir El amor Hacia mí Hacia tu esposa Hacia tus hijos Hacia ti mismo Y hacia la iglesia ¿Se quieren morir? No Dicen Tengo mucho que ir a borrar Y tengo muchos trapos A lo mejor Que ir a sacar Estos cuares males Son para sacar basura ¿Se está entendiendo? Sacar basura Todos traemos basura El que habla Y el que escucha Todos Venimos a sacar basura Tráiganse bolsas Bien grandes Por favor La bolsa bien grande Es la disposición Porque cada día Les aseguro Que espiritualmente Si yo los pudiera ver Van a salir con sus bolsotas Así Vamos a salir Con nuestras bolsas De basura Y las vamos a tirar Se las vamos a entregar A Dios Para que Dios Nos haga nuevos En esta cuaresma ¿Si? Primero Que nos hagan nuevos Desde La adoración a Dios El culto a Dios Que nos hagan nuevos ¿Desde que? Nadie está apuntando Desde la conversión ¿Si? Desde la conversión Por favor Desde San Juan Pablo II La conversión Es un camino Que implica Todos los días De la vida Hay gente que dice No yo mi conversión La tuve hace muchos años En un retiro La tuviste Pues ya se acabó Ahí la iniciaste Y que miedo Si no has tenido más Encuentros con Dios Porque hay que volver A ir Encontrarse con Él Y encontrarse con Él Bueno Y la tercera El amor al prójimo El bien a los demás De Tare Entonces Vamos a entrar A la casa Y vamos a ver Que hay que tirar Por favor No se me vayan a acusar De que alguien Quiso hacer mudanza entera Sacar Hay cosas en tu vida Que creo que ya se entendió El mensaje ¿No? Arranca bien Tus cuaresmales Hombre Bloquea esa persona Que no debes de tener Ahí en tus contactos En el celular No te hagas pato Bloquea a ese exnovio Bloquea a esa exnovia Esa mujer con la que Un día te acostaste Y eres un hombre casado No te hagas tonto Perdón que sea tan clarito ¿No? Sacar la basura Adiós Hay gente que no Hay situaciones Que no debes Hay cosas que no Debes Ni puedes Si realmente queremos Que los cuaresmales Pues Nos ayuden a crecer Como personas Vamos a darle Gracias a Dios Por favor Nos ponemos de pie Para terminar Y decimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre bueno Te damos las gracias En esta noche Por el Privilegio El don que nos das De entrar a tu casa Y encontrarnos contigo Encontrarnos con tu palabra Y poder reunirnos Como iglesia Y como tus hijos Y familia que somos Padre queremos pedirte Por todas las personas Que están Viendo estos cuaresmales Por todos los que están Aquí presentes Por todos aquellos Señor Que te buscan De corazón Y también por aquellos Que no te encuentran Que no te descubren Que no te sienten Abre Padre Las puertas del cielo Durante estas charlas Y derrama El don de tu Espíritu Santo Derrama la bendición De que todos te podamos No solamente conocer más Si no te podamos sentir Para sentirnos amados Concédenos el don de tu amor Porque solamente alguien Que se siente amado Puede amar a los demás Ayúdanos A ser Verdaderos discípulos De tu Hijo Jesucristo Y a ti Madre Santísima Te pedimos Mamita Que intercedas Por nosotros En estos días De cuaresma Que restan Y especialmente Te pedimos Por que estos ejercicios Sean un antes Y un después En nuestra vida de fe Que cambiemos Para bien Que crezcamos En humildad Y que crezcamos En virtudes Pero no en las No en las que el mundo Nos enseña Sino en las virtudes Que tú Y tu Esposo San José Y nuestro Señor Jesucristo Tomado Hijo Nos enseñaron Todo esto Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si Dios lo permite Nosotros mañana Que descansen Buenas noches Dios los bendiga Amén 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 Amén